José Abreu, el pelotero cubano nacido en Cienfuegos en Cuba, estaría teniendo una oportunidad o más bien estaría en la mira del equipo de los Astros de Houston y es que con la reciente noticia de que Anthony Rizzo hace aproximadamente unos 5 o 6 días terminó firmando con el equipo de los Yankees de Nueva York se abrió la posibilidad por supuesto de ir explorando un nuevo mercado y ese es el mercado por supuesto de los bateadores derechos que les podrían jugar la primera base en su sustitución de Juli Gurriel y es que el cubano José Abreu está en esa lista al igual que un Josh Bell que puede batear a ambos lados del plato con la posibilidad de ser el reemplazo de Juli Gurriel para la temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas con el equipo que maneja Dusty Baker y es que José Abreu tuvo una muy buena temporada en el 2022 de hecho ha sido de los pocos peloteros a lo largo de su historia en la liga americana quienes ha podido superar los 300 de porcentaje en las temporadas en las cuales han jugado si bien hubieron temporadas por supuesto en las que José Abreu bajó su rendimiento casi siempre termina bateando por encima de los 300 de porcentaje y por arriba de las 70 carreras remolcadas lo cual lo hace uno de los bateadores más completos en el béisbol en los últimos 10 años específicamente en la liga americana con un guard de 4.2 y un total de 601 turnos al bate José Abreu conectó 183 imparables además de que también pudo concretar 15 cuadrangulares quizás en el renglón de los cuadrangulares no es muy espectacular el caso de José Abreu pero se sabe que es un pelotero que tiene mucho poder aunque digamos su principal labor con el equipo de los astos de Houston no sería el de estar conectando palos de vuelta entera para eso ya hay jugadores como el caso de Jordan Álvarez por supuesto José Altuve y Alex Bregman además del poder ocasional que pueda tener Kyle Tucker lo que estaría buscando el equipo de los astos es alguien que pueda traer la mayor cantidad de carreras posibles al plato y por supuesto que llegue a la base un concepto que hemos visto bastante en los últimos años que maneja muy bien la sabermetría los cuerpos de analítica del equipo de los astos de Houston 85 carreras anotadas 75 carreras producidas no se robó ninguna base en la temporada 2022 pero tuvo un OBP bastante bueno de .378 un slogging de .446 un OPS de .824 y un OPS Plus de .133 a lo largo de la carrera de José Abreu tiene un guard de 31.9 muy buen guard para un pelotero que ya estaría entrando a la temporada 2023 con 36 años de edad en este momento tiene 35 años de edad el pelotero quien se encuentra como agente libre 1.445 imparables además tiene un total de 243 cuadrangulares 2.92 de promedio de bateo a lo largo de toda su carrera un total de 863 carreras producidas y 11 bases robadas digamos lo de José Abreu evidentemente no es el tema de la velocidad sino es el tema de la producción que por supuesto es algo que llama mucho la atención de hecho sus proyecciones en este 2023 y eso es algo bastante interesante según Baseball Reference estaría tomando un total de 535 turnos al bate es decir aproximadamente unos 60-70 turnos menos de lo que vio en la temporada anterior pero estaría conectando más cuadrangulares estaría conectando 20 cuadrangulares según lo que proyecta Baseball Reference además de que podría conectar o empujar 84 carreras al plato 84 carreras producidas a lo mejor y si se roba bases según lo que dice Baseball Reference con un total de 2 51 bases por bolas 119 ponches pero su promedio de bateo bajaría a .277 eso es lo que calcula por supuesto este portal que les vamos a dejar de todas maneras por supuesto el link abajo para que ustedes lo puedan checar las proyecciones que tiene José Abreu para la temporada 2023 y por supuesto que es muy importante para que el equipo de los Astros de Houston tome una determinación de quién puede ser este sustituto de Yuli Gurriel y porque estamos dando casi como un hecho que Yuli Gurriel no va a continuar con el equipo de los Astros de Houston y es que en los últimos días se ha estado rumorando por supuesto la lista o la baraja de posibilidades de los primeros bases que podrían llegar al equipo de los Astros que ninguna se maneja la posibilidad de Yuli Gurriel de hecho ha estado subiendo Yuli Gurriel algunas fotos en sus redes sociales donde se encuentra ahorita de vacaciones así que se encuentra bastante relajado Yuli Gurriel sabiendo evidentemente que de momento pues no es una posibilidad para el equipo de los Astros de Houston no lo tienen contemplado para la temporada 2023 evidentemente esperemos que sea todo lo mejor para la piña es un gran pelotero y es alguien que le ha dado muchísimo al equipo de los Astros de Houston pero digamos en cuanto a proyecciones por supuesto alguien como José Abreu y Josh Bell que también estaremos trayendo un video el día de mañana estaremos hablando de las proyecciones por supuesto también de Josh Bell y qué es lo que podría hacer con el equipo de los Astros de Houston evidentemente son mayores a lo que te puede dar un pelotero ya de Yuli como es el caso de Yuli Gurriel alguien que ya tiene por supuesto muchos más años en el béisbol de las grandes ligas alguien que ya está un poco más grande y por supuesto darle un contrato a largo plazo es un riesgo para la directiva del equipo de los Astros de Houston recordar que José Abreu llegó en el 2014 a jugar con el equipo de los Chicago White Sox en su temporada de debut tuvo un total de 36 cuadrangulares la temporada en donde más cuadrangulares ha podido conectar en las grandes ligas un total de 107 carreras remolcadas y tuvo un promedio de bateo de .317 que ha sido básicamente lo más alto que ha podido batear en la carrera en las grandes ligas además en el 2020 pudo igualar esa marca de .317 pero ahí nada más solo pudo conectar 19 cuadrangulares algo muy importante es que en esta temporada solo se jugaron 60 juegos y Abreu pudo conectar 19 palos de vuelta entera y producir 60 carreras en esa temporada que de hecho una de las temporadas más complicadas por supuesto para todos y además para el béisbol de las grandes ligas además en esa temporada 2020 quedó como el MVP de la liga americana así que el MVP fue José Abreu en el 2020 por supuesto que en el 2021 también estuvo nominado pero quedó en el puesto número 14 y ahora en el 2022 quedó en el puesto número 17 así que hay que decirlo José Abreu sin duda tiene una de las mejores cartas que podría tener el equipo de los Astros de Houston disponibles para poder ocupar esa primera base que sin duda le puede dar muchos dolores de cabeza al equipo de los Astros si no lo refuerzan bien por supuesto Trey Mancini también es agente libre pero con lo que hizo con el equipo de los Astros al menos no le bastaría si checamos los números con lo que hizo con los orioles de Baltimore por supuesto que estaríamos hablando de una posibilidad pero hay que ser sinceros no es una opción para el equipo de los Astros en estos momentos traer de nueva cuenta a Trey Mancini José Abreu por supuesto digamos el jugador con mayor posibilidad en esa baraja que maneja el equipo de los Astros de Houston al igual que Josh Bell que insistimos el día de mañana le estaremos trayendo un video acerca de ese pelotero además José Abreu ha ganado también un novato del año hasta en el 2014 y ha sido tres veces ganador del bate de plata el nacido en sin fuegos estará cumpliendo 36 años de edad el 29 de enero de el 2023 así que con la posibilidad de que José Abreu en vez de jugar para la ciudad de los vientos juegue con el equipo de la estrella solitaria en el estado de la estrella solitaria ahí con los Astros de Houston lo habíamos mencionado en algunos videos la posibilidad de José Abreu confirmar con el equipo de los Astros de Houston de hecho en la temporada 2022 José Abreu ganó un total de 19 millones 666 mil dólares José Abreu tiene un valor de mercado de 12 millones 748 mil 90 dólares esto es lo que estaría pagando el equipo de los Astros de Houston digamos por una sola temporada si es que quieren evidentemente buscar un contrato con José Abreu así que la posibilidad ahí está de por supuesto traer a un pelotero de la calidad de José Abreu que sin duda va a estar cobrando mucho en el equipo de los Astros de Houston pero que se sabe que está garantizada todo lo que pueda hacer en el terreno de juego además peloteros por supuesto como el caso de Brandon Bell que inclusive está hasta más joven que José Abreu pero con la posibilidad de que también tendría que pagar mucho el equipo de los Astros alrededor de unos 16 millones de dólares y también si lo comparamos con lo que estaría ganando Juli Gurriel que en el valor de mercado según Sports Track estaría ganando 11 billones 693 mil dólares si acaso de los peloteros que estarían pudiendo pedir menos en comparación con lo de José Abreu se encuentra Carlos Santana del equipo de los marineros de Seattle agente libre también al menos en estos momentos con 10 millones 478 mil dólares además un Josh Bell ya lo estaremos platicando el día de mañana pero con una posibilidad todavía de llegar también al equipo de los Astros de Houston así que esténse pendientes amigos el día de mañana traeremos el análisis por supuesto de otro jugador que podría llegar al equipo de los Astros de Houston también estaremos platicando acerca de la posibilidad de que regrese Justin Berlander de eso y más vamos a estar hablando aquí en Pizarra Final en los próximos días les deseo que tengan un excelente día tarde o noche bye bye